Hola doctor, le preguntaba, ¿qué se requiere para ser parte del colegio de médicos cirujanos plásticos en Chihuahua? Mira, se tiene que presentar que haya terminado su carrera como médico cirujano plástico, en este caso su documento donde egresó de la escuela, donde se entrenó, en una escuela certificada, que haya pasado el examen de certificación, que cuente con su título y su cédula, y una vez que tiene toda esta documentación, se presenta con nosotros y presenta un caso, un tema, dentro de la sesión del colegio y se vota para si se acepta o no ser miembro del colegio. Ok, perfecto. Y en otra pregunta, por ejemplo, cuando una persona está interesada en hacerse algún procedimiento, ¿cómo puede asegurarse el paciente de que el médico que ostenta ser un cirujano avalado, pues realmente tiene la certificación como cirujano plástico? ¿Cómo se puede consultar? Sí, mira, puedes entrar a la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, ahí vienen los miembros activos, a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, ahí vienen los miembros certificados, y a través de nuestra página de Facebook pueden solicitar la información, y nosotros, con mucho gusto, atendemos al llamado del paciente o la persona que está interesada, y le hacemos llegar la información, ya sea de nuestro estado o de cualquier estado de la República. Excelente. Bueno, ya para finalizar, pues una alerta para los ciudadanos ante los falsos médicos, que pues puede haber muchos, ¿no?, quizá en el estado de Chihuahua. Así es. Siempre hemos llegado a una situación donde la confianza nos ha rebasado por completo, entonces debemos de tener precaución al visitar a un médico de cualquiera especialidad, pero en este caso donde más se presentan irregularidades es en cirugía plástica, pues que pregunten si el médico está certificado, que le pregunten su número de certificación, y que lo revisen en las páginas donde te mencioné. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Le agradezco infinitamente. Si estamos a tus órdenes, no sé qué pasa con la señal, si no sé que estoy en un lugar ahí medio, medio complicado. No, de hecho es mi celular, traigo un modelo muy, muy viejito, ya muy gastado, así que una disculpa ahí por hacerlo batallar, y le agradezco mucho otra vez. Al contrario, está a tus órdenes, lo que sofrezcan. Gracias, hasta luego y Dios la deliva. Bye, bye.